En Baranoa, Atlántico, fue capturado alias Gallito, uno de los hombres más buscados en el departamento. El hombre fue encontrado en la casa de su padre, escondido detrás de una nevera. Zahid Gómez, ¿de qué se les indica este hombre? Catalina, buenos días a usted y a los televidentes de Noticias Caracol. Mire, la Fiscalía General de la Nación lo estaba requiriendo por el delito de extorsión agravada. También sería el responsable de más de ocho homicidios registrados en el municipio de Baranoa y parte del departamento del Atlántico. La policía, cuando ya terminaba de realizar este allanamiento, se sorprendieron cuando el mismo papá delató a su propio hijo, quien se encontraba escondido detrás de una nevera. En video quedó registrado el momento en que unidades del GAULA Policía del Atlántico ingresan a una vivienda del municipio de Baranoa y capturan a Didier Piñérez Redondo, alias El Gallito, quien es requerido por la Fiscalía por los delitos de extorsión agravada. Según la policía, es responsable de más de ocho homicidios en el departamento. Besaba orden de captura por homicidio, por concierto para delinquir, por extorsión. Este sujeto llevábamos más de ocho meses tratando de ubicarlo, pero gracias a la oportuna información que recibimos de parte de la ciudadanía allá en Baranoa, se logró la captura. En las imágenes se observa cuando el hombre por poco escapa del cerco de las autoridades. Los uniformados estaban a punto de abandonar el lugar cuando el padre del sujeto les dijo que se encontraba escondido detrás de una nevera. Al entrar al domicilio con la respectiva orden de allanamiento, ya prácticamente se estaban retirando y ellos notan que el padre de este sujeto hace una seña y ellos se devuelven porque al parecer algo estaba sucediendo allí al interior y es cuando este sujeto sale detrás de una nevera y las unidades de la Sijín lo capturan allí. Autoridades indicaron que alias Gallito era el tercero al mando de una banda delincuencial que operaba en el municipio.